¿Qué es el problema de salud? Por eso es que el tema del día de hoy es ¿Qué son las varices y cómo prevenirlas? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les habla su amigo el Dr. Elmer Luna y antes de continuar con la explicación del video, si no estás suscrito a este canal, ¿qué esperas? Y suscríbete de una vez, activa la campanita para que recibas las notificaciones cada vez que subo un video nuevo y no te pierdas nada del contenido que subo a este canal. Y también para que me sigas por mis redes sociales, por Facebook, le das seguir a la fanpage y también por Instagram, le das un like a la publicación y luego vienes a este canal, tu canal, para que no te pierdas ningún detalle de la información que te voy a brindar a continuación. Bien, les comentaba sobre las varices. Las varices no son otra cosa que un agrandamiento y una tortuosidad de las venas. Por eso también se le conoce como venas varicosas y que suelen causar algunas molestias que ya voy a comentar a continuación. Es más común en las mujeres. Puede afectar a cualquier vena de cualquier parte del cuerpo, pero principalmente a las venas de los miembros inferiores, debido a que nosotros por nuestra postura estamos más erguidos y por lo tanto la mayor presión está sobre las piernas. Sin embargo, también existe una variante que son cuando afecta a venas superficiales muy pequeñitas y son las que comúnmente se les dice las famosas arañitas que se ven en las piernas y que no ocasionan mayor molestia, pero que tienen alguna repercusión estética. Entonces, esto es qué son las varices y cómo prevenirlas. ¿Cuáles son las causas de estas varices? Entonces, nosotros tenemos que recordar algo muy importante. El corazón bombea la sangre a todo el organismo y ésta circula a través de unos vasos llamados arterias. Luego, esta sangre retorna al corazón por otros vasos sanguíneos llamados venas. Ahora, estas venas, principalmente la de los miembros inferiores, tienen cada cierto tramo unas válvulas que impiden que la sangre regrese. Es decir, que al mismo tiempo que la sangre va retornando debido a la elasticidad que tienen estos vasos, estas venas, y asimismo también por los músculos que los rodean. Por eso se llama esta bomba musculo-venosa, porque uno camina, cada contracción muscular hace de que comprima la vena y la sangre pueda retornar. Sin embargo, cuando estas valvulitas empiezan a fallar, pierden elasticidad, que se ocasiona en edades más avanzadas, en el embarazo, en ciertas condiciones que ya voy a mencionar, esta sangre tiende a retornar y por lo tanto a ocasionar una mayor estasis o acumulación de sangre, dilatación de las venas y tortuosidades. Y esa principalmente es la causa de las várices. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Como ya les había comentado, la edad es uno de los principales factores, ya que conforme avanza la edad, también estas venas se van desgastando, van perdiendo elasticidad, y también las válvulas pierden esa elasticidad y esa capacidad de evitar el retorno de la sangre. Por lo tanto, va a haber un mayor retorno y van a formarse estas venas varicosas en edades más avanzadas. El segundo factor es el sexo, es decir, la mujer es la principal protagonista aquí, porque por su misma condición hormonal, ya sea en la menstruación, en la menopausia o también en el embarazo, en el cual se producen una cierta cantidad de hormonas que lo que hacen es relajar aún más las paredes de estos vasos sanguíneos y por lo tanto un mayor retorno o un menor retorno, digamos así, y la sangre empieza a acumularse, los vasos empiezan a dilatarse y por lo tanto se producen las venas. El embarazo también es otro factor de riesgo, en el embarazo pues fisiológicamente aumenta el flujo sanguíneo, pero para favorecer el feto, sin embargo, como efecto secundario pues también aumenta este flujo por estos vasos sanguíneos, pero también esas mismas válvulas se relajan un poco más y por lo tanto pues hay mayor estasis, menor retorno de sangre al corazón. Otro factor es el consumo de ciertos medicamentos como píldoras anticonceptivas, por ejemplo, que si bien tienen una función principal pero como efecto secundario por la carga hormonal pueden ocasionar este problema de salud. Otro factor de riesgo son antecedentes familiares, es decir, que si han tenido familiares, mamá, tías, abuelas, con problemas de várices es posible de que haya un riesgo mayor de desarrollar este problema de salud. Y por último, permanecer mucho tiempo de pie. Personas, por ejemplo, que hacen servicios de vigilancia, de repente los mismos profesionales de salud que estamos mucho tiempo de pie, u otra profesión que implique estar en mucho tiempo en bipedestación. Entonces eso también aumenta el riesgo de las várices. ¿Cuáles son los síntomas o signos de esta enfermedad? Bueno, primero es que es llamativo porque lo que se nota es que estas venas se ven engrosadas o como cordones que sobresalen por debajo de la piel. En otros también son las famosas arañitas que les mencioné, que se ven como venas muy pequeñitas, como si fueran pelitos, que más que ocasionar un problema doloroso es un problema estético. También, en algunos casos, quizás no todos, presentan algunas molestias como sensación de pesadez en las piernas, dolor, a veces hinchazón, un picor, ardor o incluso el dolor que aumenta cuando la persona se pone de pie o camina. ¿Qué complicaciones pueden tener estas várices? Principalmente son tres las complicaciones. Las úlceras, principalmente en las zonas más distales de las extremidades inferiores, por ejemplo, alrededor de los tobillos, en los cuales la piel que está alrededor empieza también a sufrir una lesión por una irrigación deficiente, un retorno venoso no muy adecuado hace que esta sangre se acumule pues si no se oxigene bien esta zona. Por lo tanto, la piel empieza a lesionarse, a dañarse y puede ocasionar una úlcera. Una complicación también que puede ser muy riesgosa es que se formen trombos y ocasiona una tromboflevitis adicional a que se inflame la vena un trombo y este trombo en algún momento puede salir disparado y ocasionar alguna lesión isquémica en alguna parte, en algún órgano. Y también una tercera complicación es el sangrado. Es menos común, pero puede pasar de que esta venita, pues por la presión, pueda lacerarse y pueda estallar y ocasionar un sangrado. Y bueno, por último y quizás lo más importante y lo que les interesa saber es cómo prevenirlo. Recuerden que la salud es un conjunto de acciones integrales que van a permitir mejorar el bienestar y por lo tanto, para este problema de salud no está exento de ello. Entonces, hacer actividad física, importantísimo, mejorar la circulación, controlar el peso, ya que el sobrepeso y la obesidad aumentan la presión en los miembros inferiores y pueden ocasionar o empeorar este problema. Una dieta balanceada, rica en fibra, baja en sal, también importantísima. Igualmente, evitar usar tacones muy elevados, a veces medias muy apretadas, que evitan el retorno venoso. También, en lo posible, por ejemplo, si uno está acostado, tratar de que las piernas están un poco más por el nivel sobre el que está el resto del cuerpo, 15 grados sería suficiente y también, pues, cambiar la postura. Si es que uno va a estar parado mucho tiempo, cada ciertos minutos, tratar de pararse en puntas de pie, hacer ese ejercicio más o menos unas 10 veces y luego continuar. De esa forma, mejoras la contracción de los músculos y favoreces esta bomba musculo-venosa que ya expliqué. Y así, pues, vas a evitar este problema de salud. Bueno, amigos, espero que este video haya sido de mucha utilidad para ustedes. No se olviden de darle un like al video, compartir esta información, suscribirse a mi canal y escríbeme en tus comentarios. ¿Alguna vez has experimentado este problema de salud? ¿Conoces de alguien que tenga este problema? ¿Qué síntomas ha tenido? ¿Y cómo lo trataron? Cuéntame. Te leo. Un fuerte abrazo. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Chao.